Hola, ¿qué tal a todos? Y en este vídeo voy a enseñaros a cómo descargar el Temple Run Oth. Es la versión de una película que acaba de salir que se llama Oth... No sé, tú, joder. Oth, algo más de... Cago en el guaso. Es una película de Disney. Y bueno, pues cada vez que sale una peli de Disney como el Temple Run... O sea, como la película esta de la peli roja, esta de Pelorrizao. No, no me acuerdo ahora, tío. Bueno, pues esta vez han sacado un juego... Ah, eso. Temple Run Brave. Pues eso, Brave. La tía esta sacaron un juego de Temple Run. Ahora han sacado de Oth, que es este de aquí. Así que os descargáis la APK, que os dejaré en el blog. Lo metéis en vuestro dispositivo, lo instaláis. Esperáis a que se instale. Estoy jugando un rato para ver cómo era y si funcionaba y tal. Y bueno, la verdad es que es básicamente... O sea, no digo que sea igual que el Temple Run normal, sino que el tipo de cosas que hay que hacer es lo mismo. Solo que han cambiado el enemigo... Pues el escenario y el tipo que corre y todo. O sea, es decir, el mismo juego pero con distinto texture pack, por así decirlo. Y bueno, una vez instalado, lo abrís y ya podréis jugar. Bueno, antes de acabar, quería invitaros a que veáis un vídeo que os voy a dejar en la descripción del vídeo, que es de un amigo y la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Y espero que a vosotros también. No, no es spam esto. Solo os es que deciros que me ha gustado el vídeo. Bueno, sí, sí, es spam. Va, déjalo. Venga, un saludo y adiós. Venga, un saludo y adiós.